Hoy yo festejo, ganamos la recopa Ya habíamos ganado la mejor de todas Y vos que renovaste el pasaporte Para viajar instantáneamente a Córdoba Vos seguime hablando de mi descenso Que yo sigo dando vueltas sin parar ¡Cómo te duele la cola! ¡Te duelen siempre! ¡Cómo te duele la cola! ¡Te duelen siempre! ¡Te duelen siempre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!